¡Qué gusto saludarles! Gracias a MBM por esta oportunidad. Vamos a los temas. Entramos a la etapa de las definiciones en los partidos respecto a quienes serán candidatas o candidatos al gobierno del Estado de Oaxaca. En Morena, recién su dirigente nacional, Mario Delgado, anunció que irán en coalición con el PT, Verde Ecologista y Nueva Alianza, y pronosticó que ganarán 6 de 6 de las gubernaturas en contienda. Al pronóstico, muy similar a los que se hacían en los buenos tiempos del PRI, desató la euforia entre aquellos que están dispuestos a sacrificios transformadores. En cuanto al PRI, no hay nada definido. La interrogante es si irán en coalición con el PRD y el PAN, o qué dirán los que tienen la última palabra. Lo cierto es que todos, partidos y precandidatos, están montados en el inmediatismo y el oportunismo. Ninguno ha convocado a debatir propuestas, proyectos de gobierno, qué hacer en el tema de la inseguridad, la salud, la gobernabilidad, educación. ¿Con quién van a gobernar si llegan? En tal contexto, es válido recordar a Jesús Reyes Heroles cuando en 1976 planteó primero el programa, después el candidato. Sería lo correcto. Soy Raúl Castellanos Hernández. Nos vemos pronto. Sean felices.